Llegaron al Congreso del Estado, instalaron sus pupitres y se pusieron a estudiar. Es un campamento de la Cocopo, aunque muchos dicen que no saben exactamente por qué están en este lugar. Estamos estudiando. ¿De verdad? ¿Qué están haciendo? Unas cuentas de vino mío. ¿En qué grado están ustedes? En primero. ¿De secundaria? No, de prepa. ¿Y por qué están estudiando aquí afuera del Congreso del Estado? No sabemos. No sabemos. No. ¿Quién les dijo que se vinieran a poner a instalar aquí? El director. ¿Dónde nos trajeron? ¿Nos que nos trajeron? Los profesores. Pero el dirigente explica sus motivos. Nosotros hemos estado negociando desde hace cinco años unos proyectos educativos. Y el año pasado nos dijeron que sí eran factibles algunas de las escuelas que tenemos. Y resulta que el día de hoy ya no son tan factibles. Nos dicen que a pesar de tener la factibilidad no hay el recurso para poder sacar esas escuelas. Nos dicen que no podemos porque no tenemos el recurso. Entonces no es problema de nosotros. La demanda de educación está vigente y la tenemos aquí presente. Y no nos interesa a nosotros el que haya o no haya recursos. Gracias. Gracias.